¿Qué es el estimado de su gol? El estimado de su gol puede ser incorporado en un programa fitosanitario de tomate para control de oídio, botritis y fulvia a partir de 25 días después del trasplante al momento de cuaja de frutos, inicio de cosecha o quiebre de color y durante la cosecha en dosis que van de 1 a 1,5 litros por hectárea, siendo 1 litro una dosis preventiva y 1,5 litros por hectárea una dosis curativa. Se recomiendan intervalos de 7 a 10 días alternándolo con otros fungicidas dentro del programa fitosanitario. Recientemente, con ensayos en vivo y a nivel de campo, estamos validando el uso del estimado de su gol en el control de clavivactria michiganensis y pseudomonas siringa. Una vez que consolidemos esa información y que tengamos resultados consistentes, procederemos a la ampliación de etiqueta en el sac de manera a incorporar un nuevo uso para el estimado de su gol en tomate. Timor es gol es un biofungicida de origen natural a base del extracto de meraleuca alternifolia, que contiene una múltiple composición, lo cual lo hace actuar como un fungicida multisitio de amplio espectro para el control de diversas enfermedades, tanto fungosas como bacterianas, permitiendo ser una excelente herramienta para el manejo de resistencia a fungicidas. Al ser un producto de origen natural, es un producto que no deja residuos, es decir, no aporta ingredientes activos a ningún programa fitosanitario, tiene una corta carencia y un corto periodo de reingreso. Puede ser utilizado tanto en agricultura convencional como orgánica, ya que cuenta con diversas certificaciones internacionales como IMO, Ceres, EcoCert, entre otras. ¡Suscríbete al canal!